Deje de ser vago y vuélvase rico. Robert Kiyosaki Se necesita trabajo duro, educación financiera y una mentalidad de crecimiento para lograr sus objetivos de riqueza. A menudo escuchará a la gente decir, son pobres porque son vagos. Lo que la gente quiere decir es que se necesita mucho trabajo para hacerse rico. El problema es que solo es parcialmente cierto. Hace falta mucho trabajo para hacerse rico, pero también se necesita inteligencia financiera y una mentalidad de crecimiento. La pereza comienza con una mentalidad pobre. Lo primero que tenemos que definir es a qué me refiero con pereza. La mayoría de la gente equipara a la pereza con evitar el trabajo. El problema con esta definición es que muchas personas que trabajan duro son también algunas de las personas más perezosas que conozco. Todos hemos escuchado la historia del hombre de negocios que trabaja duro para ganar dinero. Pasa largas horas en la oficina y trae trabajo a casa los fines de semana solo para ver a su esposa e hijos dejarlo. En lugar de trabajar en sus relaciones, se mantuvo ocupado en el trabajo. Hoy, conozco a personas que son demasiado perezosas para cuidar su dinero, su salud y su familia u obtener una educación financiera. Trabajan duro, pero esa es realmente una forma de mantenerse ocupados para no tener que enfrentarse a cosas más importantes. Ellos son perezosos. Nadie tiene que decírselo. En el fondo lo saben. Y si lo mencionas, se irritan. Y si no están ocupados con el trabajo, están trabajando duro para mirar televisión, pescar, jugar al golf o ir de compras. Se mantienen ocupados para evitar cosas importantes en la vida. Vivir una vida plena y tener éxito financiero significa que no solo tienes que trabajar duro, sino que también tienes que trabajar duro en las cosas correctas. Esta debe ser una imagen completa de quién es usted y quién quiere ser. Trabaje duro en sus relaciones, su familia, su salud, su mente y educación. Y sí, su trabajo en sí. Si solo estás trabajando duro en un área de tu vida, eres vago en todas las demás. Si eso le parece cierto, es esencial que supere la pereza para hacerse rico, tanto en términos de dinero como de vida. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se supera la pereza? Superar la pereza comienza con el desarrollo de una mentalidad de crecimiento. Hay dos tipos de personas en el mundo, las que tienen una mentalidad fija y las que tienen una mentalidad de crecimiento. Una mentalidad fija mira las circunstancias y dice que no, que no se puede hacer o no hay forma de que nunca sea como esa persona. Una mentalidad fija te encierra en cómo son las cosas en lugar de enfocarte en cómo podrían ser las cosas. Una mentalidad de crecimiento está abierta a la posibilidad. Está abierto a lo que otros tienen que decir y enseñar. Continuamente se esfuerza por ser mejor cada día. Es una forma emocionante de vivir. A menudo encuentro que aquellos que son perezosos realmente sufren de un problema de mentalidad fija, debido a que no pueden imaginar un futuro diferente a su realidad. Se cierran. No pueden imaginarse estar en buena forma y correr un maratón, por lo que dejan de correr por completo. No pueden imaginarse ser ricos, por lo que no aprenden sobre el dinero. Entonces, la primera clave para superar la pereza es comenzar a soñar nuevamente. Deja de ser perezoso, empezando a ser un poco codicioso. Lo más probable es que te moleste que te diga que eres un poco codicioso. Está bien, muchos de nosotros fuimos educados para pensar de esta manera. La gente codiciosa es mala gente, solía decir mi madre. Sin embargo, si somos honestos, todos anhelamos cosas buenas, nuevas o emocionantes. Para mantener ese anhelo bajo control, los padres a menudo encuentran formas de reprimirlo con culpa. Solo piensas en ti. Era uno de los favoritos de mi madre. ¿Quieres que te compre qué? ¿Crees que estamos hechos de dinero? Era de mi papá. No eran las palabras lo que le dolía tanto como el sentimiento de culpa y enojo que las acompañaba. Pero la realidad es que no hay nada de malo en querer cosas bonitas, nuevas o emocionantes. No hay nada de malo en querer tiempo para ti. No tiene nada de malo dedicarse a un proyecto apasionante o construir un negocio. Lo único que está mal es cómo vas a conseguirlo. ¿Serás perezoso y robarás del futuro de tu familia, eliminando las deudas incomprables y gastando todo tu dinero en ellas? ¿O aumentarás tu inteligencia financiera y encontrarás formas de construir tu riqueza para poder disfrutar de las mejores cosas de la vida? Dirás, ¿no puedo pagarlo? O preguntarás, ¿cómo puedo pagarlo? ¿Cómo se lo puedo permitir? Mi padre rico prohibió las palabras, no puedo pagarlo en su casa. En mi hogar real, eso es todo lo que escuché. En cambio, padre rico pidió a sus hijos que preguntaran, ¿cómo puedo pagarlo? Las palabras, no puedo pagarlo, cierran tu mente a las posibilidades. No tienes que pensar. Es una mentalidad pobre y perezosa. Las palabras, ¿cómo puedo pagarlo? Abren tu mente y te obligan a pensar y buscar respuestas. Es una mentalidad rica y creativa. Lo más importante es preguntar, ¿cómo puedo pagarlo? Lidiera el potencial de su espíritu humano para luchar contra la mentalidad perezosa. La mayoría de la gente piensa que usar las palabras, no podemos pagarlo, les enseña a luchar contra la codicia. Pero en realidad, les enseña a los niños a encontrar excusas, lo que lleva a la pereza. Supere la pereza preguntándose, ¿qué gano yo con esto? Tengo una estación de radio que es mi favorita. Se llama, ¿qué gano yo con esto? O WIIFM. De acuerdo, no es una estación real, pero es una manera fácil para mí de recordar esa importante pregunta. Necesitamos sentarnos a menudo y hacer preguntas como, ¿cómo sería mi vida si nunca tuviera que volver a trabajar? ¿Qué haría si tuviera todo el dinero que necesito? Sin el deseo de tener algo mejor, nunca se avanza. Y querer algo mejor, lo reconozcamos o no, requiere un poco de codicia. Significa preguntar, ¿qué gano yo con esto? Nuestro mundo progresa porque todos deseamos una vida mejor. Se hacen nuevos inventos. Vamos a la escuela y estudiamos mucho y hacemos sacrificios, todo porque queremos una vida mejor. Entonces, cuando te encuentres enfrentando algo tan difícil que prefieras evitarlo y ser perezoso, pregúntate, ¿qué gano yo? Sea un poco codicioso. Es la mejor cura para la pereza. Supere la pereza obteniendo pequeñas ganancias. Una vez que tenga una idea de cuál quiere que sea su futuro ideal, a menudo puede ser un desafío seguir adelante si está comparando su presente con un futuro lejano. La mejor manera de superar la pereza es haciendo pequeñas ganancias cada día. No establezca la meta de ser un genio financiero. Establezca la meta de leer un libro financiero al mes. Una vez que haga eso, suba a dos. Una mentalidad de crecimiento es aquella que mejora continuamente día tras día. Nada cierra una mentalidad de crecimiento y conduce a la pereza más que morder más de lo que puede masticar. No seas demasiado codicioso. Finalmente, una advertencia. Demasiada codicia, como casi cualquier exceso, no es bueno. Michael Douglas, en la película Wall Street, dijo, la codicia es buena. Padre Rico lo dijo de otra manera. La culpa es peor que la codicia. La culpa roba el cuerpo de su alma. No se sienta culpable por querer una vida mejor y trabajar duro para lograrla. Pero tampoco se vuelva culpable de sacrificar las cosas más importantes de la vida, su familia, salud e integridad para lograrlas. Porque al final del día, el dinero solo es importante si puedes disfrutarlo con tus seres queridos y con la conciencia tranquila. Gracias por ver el video. Gracias.